Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero paranormal. El día de hoy vamos a hablar de una figura muy emblemática llamada Madame Blavatsky. A finales del siglo XIX, el espíritu y el ocultismo contaban con un alto estatus en la sociedad de todo el mundo. Quería saber más acerca del más allá, buscando de maneras no convencionales más respuestas de las que podía ofrecer la ciencia, buscando explicaciones que oscilaban entre la medicina, la teología y las verdades y falsas promesas. Muchas mujeres ganaron un lugar entre los espacios masculinizados. Es de esta forma que Madame Elena Blavatsky llega y se enmarca en la escena del ocultismo y la clarividencia. Nacida en Rusia en el año de 1831, pertenecía a una familia aristocrática cuyos privilegios le concedían un futuro como el de pocas y pocos en la época. Fue la médium más destacada y notoria de aquel siglo, y de alguna forma lo ha seguido siendo hasta nuestros días. Mística, ocultista y médium, Madame Blavatsky, como se la conocía habitualmente, confundó la sociedad teosófica que aún existe en 1875. Su objetivo era lograr una síntesis entre la ciencia, la religión y la filosofía. Por supuesto, no lo tuvo nada fácil, pero supo aprovechar su herencia para llegar lejos. ¿Y qué tan lejos? Ya que en el año de 1873, con 42 años, llegó a Estados Unidos después de muchos viajes, cuyo alcance sigue siendo hoy objeto de debate. Blavatsky pudo haber hecho muchas cosas en su vida aún desconocida, pero lo cierto es que algunas fotos atestiguan su presencia en el Medio Oriente y en Egipto, pero entonces aquellas tierras eran fuente de inspiración para el egocultismo europeo, lo que remonta al menos a la tradición hermética del Renacimiento. En 1874, Madame Blavatsky terminaría en Chittendon, Vermont, en medio de lo que Bebir, filósofo británico, llamó como la epidemia de los espiritistas, un momento en que ciertos eventos sensacionales que vinculaban con espíritus se hicieron constantes. Desde otros planos de la existencia, las almas golpeaban la mesa y las paredes, supuestamente tratando de comunicarse con los vivos. A su llegada, los espíritus se volvieron más espectaculares que nunca, decían los periódicos, y Madame Blavatsky pronto se convirtió en una celebridad en el movimiento espiritista. La geología había demostrado que la detención del mundo era mucho más antigua que las enseñanzas de la Biblia, y el darwinismo puso patas para arriba siglos de dogma. La gente buscaba formas de creer en ese contexto. Las emociones del espiritismo ofrecieron una nueva forma de conectarse con lo espiritual fuera de las viejas costumbres ortodoxas. Blavatsky, por su parte, entre crítica y crítica, no tuvo ningún problema en incorporar el darwinismo en su lectura de la cosmología hindú. Por ejemplo, resolviendo al menos en su mente la lucha entre la ciencia y la religión, se basó en el orientalismo victoriano para argumentar que la fuente de la sabiduría antigua era la India. Febir se convertiría en dos de las contribuciones verificables a la religión occidental que ofreció el trabajo de Blavatsky. Dar al ocultismo una orientación hacia el este y ayudar a que los europeos y los estadounidenses se vuelvan hacia las religiones y filosofías orientales, por supuesto que entre los perfiles sobre la médium, no pocos la califican de una farsante. De ella también decían desde el principio que fingía todos los fenómenos paranormales que decía presenciar. De pronto Blavatsky había llegado al más allá de una forma en la que cualquiera podía entenderlo, no con visiones o sensaciones, sino estableciendo un legado inmortal. Cuando fundó la sociedad teosófica, pensó que sus contemporáneos necesitaban una religión que pudiera enfrentar el desafío del pensamiento moderno y pensó que el ocultismo proporcionaba esa religión. Lo consiguiera o no, resulta que su empeño no pasa desapercibido en prácticamente ningún campo y actualmente se le considera, después de Nostradamus, como una de las profetas más importantes de nuestros tiempos. El día de hoy también hablaremos de otro personaje conocido como Drácula. La historia, supersticiones y los mitos que rodean a los vampiros y seres nocturnos que no pueden descansar en paz han estado presente en los imaginarios humanos, desde muchas generaciones atrás, alrededor de 600 años antes de nuestra era. De hecho, cada parte del mundo tenía su propio demonio volador, acadios y asirios, hebreos, árabes, griegos y europeos, todos creían en seres con las tenebrosas características de esa persona. Al menos en la actualidad se populariza bajo el nombre de Drácula, por lo que se podría decir entonces que el conde Drácula es una conjunción de las características de estos seres mitológicos. Drácula es uno de los vampiros más famosos de la historia y se le liga normalmente con Transilvania. Sin embargo, no se tiene un dato sobre una persona que existiera con ese nombre y fue gracias a Bram Stoker, novelista irlandés de 1916, quien escribió la historia sobre el vampiro rumano que se popularizó siendo este un personaje mitológico hasta nuestros tiempos. En realidad el personaje de Drácula como tal nunca existió, pero Stoker se basó en una persona, en un príncipe rumano que existió durante el siglo XV llamado Drácula, el cual fue famoso por ser sanguinario. El nombre del príncipe realmente es Vlad Tepes, pues su padre había ingresado a la orden del dragón Drácula en húngaro y gracias a esto fue nombrado Vlad Drácula, pero en aquel entonces la figura del dragón no era entonces la figura que se conocía en Hungría, por lo que Drácula en ese entonces significaba diablo, lo que se le puede entonces traducir como el hijo del diablo. Desde pequeño tuvo una vida difícil, pues a los 13 años su padre se vio obligado a entregarlo a él y a su hermano como rehenes a los otomanos en el año de 1442. Fue entonces que Tepes terminó en Estambul y no pasó mucho tiempo para que éste se convirtiera en gobernante de este sitio y con esto invadió de manera existosa Valakia. Vlad comenzó a ganar no sólo poder, riqueza y territorio, sino también fama, una fama de sanguinario por sus brutales campañas de conquista y las maneras de tortura horrorosas hacia sus adversarios y prisioneros de guerra. Comenzó a adoptar el apodo de Vlad el empalador, siendo ésta su forma preferida de tortura, empalando a sus víctimas, la cual consistía en atravesar literalmente con un palo afilado al capturado castigado, por lo que el nombre de Vlad fue conocido en Italia y en Alemania. De esta manera, los mitos y las historias aterradoras que se contaban sobre Vlad Tepes llegaban a ser exageradas, contando además de brutalidad que el príncipe de la Valakia bebía la sangre de las víctimas para mantenerse joven. Sin embargo, no parece haber bebido sangre habitualmente y había galones fluyendo hacia sí si él lo deseaba. Sin embargo, hay un relato que narra cómo tras quemar todo un suburbio en Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar mientras veía a sus hombres cortar las extremidades de las víctimas. Señala que mojaban su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba valor. Detalles aparentemente fantásticos, como este alimentaron la producción y venta masiva del panfleto que difundieron su leyenda después de su muerte. Después de su fallecimiento, se conoce que pudo haber sido durante su tercera etapa como gobernante, pues se cree que un turco pudo haberle infiltrado y haberse hecho pasar por uno de sus sirvientes más cercanos, apuñalándolo por la espalda y decapitulo, llevando su cabeza hasta Constantinopla y clavándola en lo alto como forma final de la venganza por sus atrocidades. Los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla Snagov, honrando su reputación como un gran defensor casi solitario de la cristiandad europea. Los rusos contemporáneos, sin embargo, lo consideraron un hereje por dejar el cristianismo ortodoxo por catolicismo romano. Por todo esto, surgió la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba y nació una versión temprana de que sería convertido en un vampiro para siempre. En nuestra tercera nota, y no por eso menos importante, vamos a hablar sobre la maldición de Poltergeist, la película. Al igual que en varias películas de género del terror, como lo fue el caso del exorcista, la película de Poltergeist sufrió de varios hechos misteriosos y muertes trágicas sin explicación que marcaron la vida de muchos, así como la producción de esta, dejándolo como una película maldita. Uno de los hechos sobre el cual más se habla es la muerte de varios actores de la trilogía, tratándose de varias muertes en un espacio de seis años. Entre el estreno de la primera y la tercera película de la trilogía, entre los actores que participaron en la saga y enfrentaron trágicos destinos se encuentran Dominic Dune, quien interpretó a Dana Freeling, murió a la edad de 22 años después de ser estrangulada por su expareja en el año de 1986, apenas cinco meses después del estreno de la primera película. Lou Perryman, conocido por su breve papel como Puglis, fue asesinado en 2009 a los 67 años durante un intento de robo en su casa. Heather O'Rourke, joven actriz que dio vida a Carol Ann Freeling, falleció a los 12 años debido a complicaciones médicas derivadas de una obstrucción intestinal en el año de 1988. Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane en la segunda entrega de la saga, sucumbió ante el cárcel en 1985, poco después de completar la producción de la película. Will Samson, conocido por su papel como el brujo Taylor en la segunda parte de la trilogía, murió en 1987 debido a complicaciones después de un trasplante de corazón y pulmón. Los sucesos paranormales no se hicieron esperar durante las grabaciones, pues Joe Beth Williams, quien interpretó a Diane Freeling, tuvo una experiencia sobrenatural mientras filmaba la película. Cada vez que regresaba a su casa, las imágenes en las paredes de su casa estaban torcidas, las arreglaba y volvían a quedar torcidas. De igual forma, Zelda Rubinstein, la médium Tangina, también tuvo una experiencia cuando tuvo una visión de su perro, que se despedía de ella. A las pocas horas su madre la llamó y le dijo que su perro acababa de morir. Rubinstein supuestamente tenía una habilidad psíquica genuina. Finalmente, uno de los incidentes más notorios ocurrió durante el rodaje de la primera película de la trilogía, cuando se reveló que los esqueletos utilizados en una impactante escena eran reales. Y no se sabe de dónde sacó la producción dichos esqueletos, por lo que aumentaron las especulaciones sobre una posible maldición asociada a la franquicia y todos los hechos que atormentaron a gran parte del cast y del equipo de producción. Hasta aquí las noticias paranormales de este día. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós. 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 Adiós.